...que sus jardines sean seguros para dejar a sus hijos, obviamente que son las que nos ayudan a que esto salga más rápido. Porque ya con una denuncia se han generado las otras, la gente se ha atrevido. Así es. Yo creo que esto siempre ha ocurrido, el tema es que, y esto pasa a todo nivel de trato, ya lo habíamos conversado antes. Lo importante es que la ley contemple inspecciones periódicas durante todo el año de todos los jardines infantiles, y no solamente las cungis, sino que los jardines particulares. Porque ocurre que si no se hace, dijéramos, una inspección, un chequeo, puede haber muchas leyes, que en el fondo todo lo que se ha hablado, pero si no se inspecciona... No, efectivamente, eso es así. La idea es tener un formato mínimo de exigencia para poder abrirlo, para poder renovarlo, pero obviamente también lo mínimo que tiene que tener es una fiscalización al año. O sea, este programa que tiene la Junji de fiscalizar el 100% de los jardines infantiles en un año, tiene que ser mantenido en el tiempo, porque pueden cumplirse todos los requisitos para que finalmente se abra. Pero posteriormente eso es dinámico, todo va cambiando, y yo podría no tener los profesionales que tuve al principio, no tener la infraestructura, etc. Y claramente la superintendencia de educación preescolar, que es hacia donde va a avanzar en el largo plazo, es una superintendencia que va a tener fuerza sancionatoria y obviamente que tiene que tener el equipo necesario para poder fiscalizar. Yo creo que ya se hizo una convicción el gobierno de la necesidad de tener fuerza fiscalizadora en esto, que no puede dejar pasar el Estado y entregarle esas atribuciones a otros, que tiene que ejercerlo como corresponde y es parte de sus funciones. Y en ese sentido yo me quedo mucho más tranquila porque el ministro Beller ya fue claro y categórico al respecto de la necesidad de esto. Cómo se está pensando y cómo se está repensando incluso por el cambio del 203 al artículo del Código del Trabajo que entrega las salas cunas a las mamás trabajadoras. Y como hay intención del gobierno en ampliar esto, obviamente no podemos ampliar si no tenemos capacidad fiscalizadora para poder obviamente darle seguridad a las mamás y a sus hijos. Así que yo la verdad que estoy bien tranquila, creo que vamos avanzando, creo que hay que ir poniendo en el tapete ciertas cosas, como por ejemplo los exámenes psicológicos para los profesionales que trabajan con niños, ya avanzamos en el registro de pedófilos que ya tienen que ser obligatorios de consultar. Deberíamos avanzar hacia, dentro del programa educativo de los jardines, ojalá, cómo identificar alteraciones de nuestros niños, ya sea en abuso sexual, que es más brutal, pero también en maltrato. Cómo detectamos como padres lo que le pasa a nuestros hijos y esas capacitaciones, ojalá, estén dentro del programa de los jardines infantiles. Así que yo la verdad que soy muy optimista porque lo que yo vi hoy día de la reunión con el ministro de Arrucet y con el ministro Beyer es que el gobierno está convencido de la importancia de la educación preescolar y cómo tenemos que generar las mejores defensas para ellos. ¿No cree que es importante, Butada, que también, que habría que reforzar un poco la parte familiar y educar a los padres sobre el problema de la pedofilia, cómo ir identificando, cómo se tiene que estar preocupando cuando el niño se empieza a tener una actitud distinta que tenía? ¿Cree usted que es importante reforzar la familia, no? De todas maneras, es lo que planteaba recién. Yo creo que dentro del programa pedagógico del jardín infantil debiera estar la capacitación de los padres. Por ejemplo, una de las cosas que pasaron en estos jardines de los niños abusados fue que los padres empezaron a capacitar. Ya entender que necesitaban herramientas para detectar en sus hijos tempranamente cualquier tipo de abuso. No solamente el abuso sexual, que insisto, es el más grave, pero también el maltrato, también cuando trabajan un poco solos, abandonados. Yo siento que las educadoras de Pálvula son una labor maravillosa y tienen una responsabilidad enorme, lo dije. La educación preescolar para mí es lejos la más importante y la que genera igualdad de oportunidades. Pero también es cierto de que nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta que como en todo puede haber, lamentablemente, personas que a pesar de tener el título, a pesar de pasar el examen psicológico, tengan alteraciones. Y ahí es donde estamos nosotros los padres, darnos cuenta qué le pasa a nuestros hijos. Y ahí hay todo un estudio sociológico detrás de cómo los padres tenemos que volver a estar presentes como estaban los padres antes. Cuando se sentaban a la mesa con los hijos, cuando compartían los sábados, los domingos, cuando jugaban, cuando uno a pesar de llegar súper cansado, salía con los niños a la plaza. Ese tipo de cosas obviamente tiene que ir cambiando. Y ahí también la educación de Pálvula yo creo que tiene una tremenda labor de enseñarnos a los padres la importancia de estar presente. Diputada, ¿y usted como mujer no ha pensado que a lo mejor sería conveniente que la mamá trabajadora que viera tener su horario de trabajo cuando el hijo está en el jardín o en la escuela, de tal manera que cuando el niño llega al hogar esté ella? ¿No lo han visto eso? ¿Nunca lo han planteado? O sea, lo que hemos planteado y lo que estamos trabajando hace varios años ya es cómo compatibilizamos la vida laboral y familia. Porque una de las cosas que ha pasado en este país es que uno tiene que optar entre ser exitoso en la vida laboral o ser exitoso en la vida familia. Y eso es cosa de ver la cantidad de divorcios, de ver la cantidad de niños que se sienten abandonados, los que caen en la droga porque muchas veces nadie los escucha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros vamos avanzando a tener empresas y empleadores que entiendan que trabajadores que son más felices en su casa, que tienen más tiempo para sus hijos, también son más productivos incluso? Que no hay ningún problema en la productividad. Muchas veces creemos que por estar no sé cuántas horas sentados, más o menos estamos haciendo lo del después. Cuando esas horas son súper improductivas y sería mucho mejor tener más flexibilidad a ver qué cosas se pueden hacer desde la casa. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, mucho teletrabajo, muchas cosas que no necesitan las personas ahí. Flexibilidad para asistir a cosas tan simples como el día de la madre, el acto en el jardín, que muchas veces los padres ya no pueden acompañar a sus hijos porque tienen que estar esto. Lo lógico sería que el empleador entendiera la importancia de ese padre estar presente, padre y madre, estar presente en ese tema. Y yo creo que cuando nosotros seamos capaces de hacer ese suite, que lo han hecho algunas empresas y que han comprobado el aumento de la productividad, pero lo hagamos como un cambio a nivel de país, nos vamos a dar cuenta de todos los beneficios que tienen el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos y cómo nuestros niños son niños más felices y se convierten en adultos, mucho más seguros y mucho mejores personas. ¿Hay países que tengan algún sistema de ese tipo o no? Sí, hay países, efectivamente, los más desarrollados, los que dan fuertemente el tema del teletrabajo, permiten que las mujeres trabajen sobre las mujeres y los discapacitados trabajen a distancia. También, por ejemplo, acá hay un proyecto que presenta el diputado Tucatel Jiménez, que habla de flexibilidad laboral. No es el que genera tanto rechazo, sino que es el que, por ejemplo, cuando uno no atiende público, pueda tener diferencias de horario y ya no entrar en el clásico de 8 a tanto, sino que tal vez entrar más tarde para que uno pueda ir a dejar a los hijos al colegio, o tal vez llegar más temprano para estar en la casa cuando los niños... Es decir, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que hay que generar mecanismos para que la familia se compatibilice con el trabajo. Yo creo que ahí hay un problema y una deuda súper grande en muchos países. Sí, justamente lo que está abordada. O sea, en un momento uno tiene que ser profesional, pero de repente es como el visorio que uno siendo educadora, en mi caso, o ese autorreferente, no participar del Día de la Mamá, porque yo también estaba trabajando para mis niños en el Día de la Mamá, para las actividades. Pero sumando y restando, la verdad que las noticias que nos dan son bastante alentadoras. Ya ustedes se reunieron y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer a la gente, para que sepa que sí se está trabajando, sí se están haciendo cosas, a unas que son más a largo plazo, otras que son a corto plazo. Pero hay una voluntad y esto va a ir junto con lo que conversamos con Evelyn, con la lectura regional de la Junji, para que la comuna de Casablanca, que ha crecido bastante, también sepa que dentro de los jardines particulares va a haber fiscalización y va a haber un seguimiento, en el fondo, que no llega a instalarse y aquí a puertas cerradas. Eso es lo más peligroso cuando es un jardín que no permite, o cuando uno abre las puertas a los padres y a la comunidad. No así la Junji que tiene, que trabaja la igualdad de género, que trabaja el tema de vías saludables, son el buen trato, eso yo lo que le comentaba a Evelyn, sería excelente sustraerlo a los jardines particulares, pero como son particulares, cada cual tiene su proyecto educativo. Entonces, bueno, la mejor de la suerte para que esto resulte, resulte, tiene que resultar, porque en esto yo creo que estamos insertos todos los entes sociales de una u otra manera, aunque con hijos más grandes o menores, pero nuestra preocupación como canal era justamente llegar acá y conversar y abordar el tema. Yo estoy muy agradecida del canal, efectivamente está en un impulso transversal, cuando las cosas se hacen más allá del color político habitualmente salen mucho más rápido, aquí estamos en eso todos por los niños, y la verdad es que el canal nos ayuda mucho, la gente que esté viendo el canal, que conoce los jardines de Casa Blanca, que también utilice su canal, si es que hay algún tema de denuncia, nos lo va a hacer llegar mucho más rápido, nos podemos comunicar con Evelyn, para evitar de que esto siga pasando, y yo creo que todos los que son los canales de comunicación, en particular los canales locales, que hacen el trabajo de conocer la realidad, mucho mejor que cualquier otro canal, mucho más grande, que a veces se quiera la noticia macro, son fundamentales, así que yo les agradezco, yo creo que la labor que ustedes realizan es fundamental, y atento a todos los llamados que tengan como canal, y lo que podamos ayudar, les encantamos. Yo le quiero hacer entrega, esto es, es Don Rubén Salinas, y es una ONG, ONG Crece Seguro, que se presentó en Casa Blanca, y aquí uno de los abogados es el señor Espejo, que trabajó fuertemente por el caso de Zacarach, así es, entonces, yo tengo una reunión con el de Santiago, el día viernes, y aquí está dedicado para usted, para que lo lea, excelente, muchas gracias, buenísimo libro, yo creo que ahí sintetiza de alguna manera la realidad, y el lema es prevenir, prevención, que estemos atentos, él tuvo una reunión con todos los medios de comunicación local que hay, y la verdad que nosotros, como a Fabricio, esto es un tema que realmente nos llega muchísimo, y por eso yo le solicité, me fue encantado, yo se lo dedico a ella, para que se le lleve a la colea, y trabajar en lo que es prevención, prevención es la clave en el tema de la pedofilia, antiguamente se hacía, no a lo extraño, pero ahora son las personas más cercanas, son las que generan todo este tema lamentable que nos está pasando en nuestro país. No, precioso, muchas gracias, efectivamente ahí está dedicado, así que está dedicado, muchas gracias, y me lo voy a leer, esta es una preocupación muy grande, en particular de las que somos padres, pero no hay nadie que se pueda excluir de este tema, sobre todo de la protección de los niños, de la pedofilia, de los abusos, y yo la verdad es que les agradezco, creo que la labor que está haciendo el canal es enorme, y bueno, eso también a uno le da más esperanza de que esto va a salir con el empuje también de usted. De todas las cuentes con nosotros, muchísimas gracias a la diputada, ya es tarde, está cansada, pero todavía tiene comisión, así que nosotros nos despedimos, y esperamos que con esto concluyamos, y como dice la diputada Carla, cualquier situación anomalada, que llamara al canal, y nosotros vamos a hacer otras rondas con especialistas de la comuna para poder también abordar el tema. Vamos a ver si alguna vez también la tenemos en el canal. De hecho, está invitada a Casablanca, para que vaya, no sé si ha pasado, o pasa generalmente. Paso generalmente por Casablanca, no he estado nunca así. No, Casablanca está grande, ha crecido muchísimo. Está al lado, sí, obviamente la diputada Josmar me habla de lo lindo que es Casablanca, pero hay cosas de coordinarnos, así que yo creo que en una de esas no hace muy tiempo, porque creo que la labor que está relacionada es muy, muy importante y trascendental. Sí, está cordialmente invitada. Muchas gracias. Y con toda la familia. Muchas gracias, sí, vos tenés que ir con la bobita, sí. Tengo que ir con la bobita, si no lo puedo.